Bueno gente, bienvenidos a una mini sección nueva que va a ser que algunas mañanas cuando esté haciéndome el desayuno pues me apetecerá hablar con vosotros y la verdad es que he tenido bastantes conversaciones con todos vosotros también mientras he estado en esta gira y han habido algunas de ellas que eran muy interesantes y me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí desde esta vía pública con todos vosotros, ¿no? Una de las reflexiones más interesantes que he tenido durante este tiempo fue el hecho de hablar si los youtubers deberíamos tener fans o deberíamos tener amigos, es decir, la consideración que tendríamos que tener nosotros hacia vosotros Recuerdo que en su momento estuve hablando con otro youtuber bastante más conocido que yo y bastante más grande que yo que me dijo que estaba haciendo las cosas muy mal porque sabréis que dentro de esta gira y dentro del trato que os tengo normalmente a todos vosotros siempre os he considerado más como amigos que no, como personas que me siguen y que son fanáticas de mis vídeos, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿hasta qué punto es bueno? ¿Qué estoy haciendo? Estoy grabando una cosa Ah, chido, ¿estás haciendo cómo hacer un sándwich o qué? No, estoy haciendo la reflexión y tampoco hago desayuno Hombre, es que, claro, no son ni fans ni colegas, yo creo que hay un punto medio Claro, un punto medio, pero aquella persona quería tenerlos a todos como si fueran fans, es decir, como menospreciarlos Como vosotros estáis ahí y yo estoy aquí No, porque eso al final, diría, chup, puteta, así de todo por el culo Pero si tú lo quedas como colega, saliendo aquí los fans, pues es un nivel más Es como ser más maduro Bueno, tranquilo Vale, venga, tío Pues nada, ya habéis visto, este es mi compañero de piso Y eso, estábamos hablando, bueno, ya habéis visto un poquitín de lo que hablábamos Y es eso, el hecho de decir Tenemos que consideraros a vosotros, los youtubers, como fans o como amigos Pues, claro, llega un punto intermedio, ¿no? Ese punto intermedio que quizás sea el ideal de saber que esa persona te está siguiendo y de tus vídeos y demás, tenerlo un poquitín en cuenta Pero, nunca olvidarse que puede ser perfectamente tu colega Porque muchos de vosotros no lo decís Cuando estamos dentro de, cuando os he ido a ver y demás Pues, que cuando veis mis vídeos ya muchos de vosotros no los veis Ya por el contenido que sube, sino por la persona que hay detrás, sino por mí Entonces es aquello que dices Esa persona sabe un montón de ti, pero tú no sabes nada de él Es como, en Madrid me lo dijeron la expresión Le hizo muchísima gracia, me pareció muy correcta Es como si fuéramos amigos, pero yo todavía no lo sé Soy vuestro amigo de todos vosotros y todavía no soy consciente de ello Y la verdad es que es un tema bastante controvertido El momento en el que lo estuve hablando con los chicos Me parece que fue esto en... ¿Dónde fue? En Salamanca Por la día que fue en Salamanca, cuando lo estuve hablando con los chicos de Salamanca Quedó la idea bastante clara, el hecho de que yo al terminar cualquier momento de la gira Es decir, cualquier presentación, me salía con vosotros a tomar una cerveza Me iba a cenar, iba a hacer cosas Os conocía, me apetecía conoceros Me apetecía pasar un rato con vosotros, saber vuestras impresiones Ya no solo del juego, sino también del canal o de la vida en general Es decir, saber un poquitín más de vosotros Pero eso hay otros youtubers que en su momento me dijeron que era impensable Que vosotros tenéis que ser como mis fans absolutos Yo tengo que teneros a vosotros en otro nivel Tengo de ser yo como superior Y vosotros estar un poco por debajo para que idolatréis a mi persona O a mi personaje que tengo dentro de Youtube Lo idolatréis Y sigáis siendo fans y siendo fanáticos de ese contenido No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto eso es una buena idea o me favorece La verdad es que yo prefiero tomármelo desde el punto de vista de que Vosotros seáis mis colegas Consideraros como amigos Y cuando vaya a presentaciones o vaya a eventos o vaya a cosas Poder conoceros, tener un trato cordial con vosotros, tener un buen rollo Y lo que os digo, tener un buen rollo con todos vosotros Y ya dejarme de la tontería esa de teneros como fans y demás La verdad es que durante la gira me he encontrado mucha gente Que se ponía a veces un poco nerviosa al verme y demás Soy una persona normal Y quiero que tengáis en cuenta eso Que cuando vaya a cualquier sitio, a cualquier evento Os podéis acercar a charlar conmigo Soy una persona creo que simpática y la más de normal Como cualquiera de todos vosotros Y os voy a tratar como eso, como si fuerais mis colegas Nunca os voy a menospreciar Ni os voy a tratar como si fuerais algo inferior Al menos desde mi punto de vista Yo creo que eso es lo correcto Pero la verdad es que me gustaría también saber un poquitín vuestra opinión Si vosotros en el momento en el que os hacéis amigos de un youtuber O en el momento en que tenéis un colega que es youtuber Dejáis de seguirlo tanto O dejáis de apoyarlo tanto por el simple hecho de que sea De que sea vuestro colega Si es así, me sabrá mal Pero seguiré haciéndolo Porque la verdad es que me lo paso muy bien Conozco a mucha gente Y en esta gira he hecho a muchos amigos Así que creo que es la mejor forma de tomaros No como colegas más Así que nada, voy a desayunar gente Que vaya muy bien Gracias por haber estado aquí Y nada, ya os iré haciendo reflexiones de estas De tanto en tanto Ya os digo, durante estos días han salido un montonazo Y me gustaría hablar algunas con vosotros Para saber vuestra opinión Y también para que veáis Lo loco que puede estar el mundo O lo interesadas que pueden ser las personas No sé Me parece un poco raro todo esto La verdad es que yo nunca había pensado así Prefiero teneros, ya os digo Como colegas Que no como fans Vale gente, que vaya bien Chao